hola a todos y bienvenidos a mi canal soy jesús rojas y en este vídeo vamos a ver cómo ponemos un timbre supletorio a este telefonillo de portero automático hay mucha gente que tiene el portero separado de la zona donde está habitualmente y cuando llaman a casa no lo oye entonces en este caso vamos a comprar un timbre auxiliar para conectar al telefonillo de tal manera que cuando nos llamen a la puerta pues suele el telefonillo y ese timbre auxiliar que situaremos en la zona de la vivienda donde queremos que suele si el vídeo te interesa no te vayas que ya empezamos lo primero que tenemos que saber es qué timbre tenemos que comprar y para eso debemos saber la marca del telefonillo en este caso vemos aquí que la marca es tegui entonces vamos a buscar por internet el timbre que corresponde a este telefonillo no podemos poner un timbre convencional de casa porque el timbre convencional de casa funciona 230 voltios y normalmente estos dispositivos funcionan con un transformador de 12 voltios en corriente alterna con lo cual necesitamos un timbre compatible con el telefonillo que tengamos en casa unos funcionan con fuentes de alimentación de 12 voltios otros con 24 etcétera etcétera con lo cual tendremos que ir a nuestra marca a buscar el dispositivo compatible con nuestro telefonillo bueno la descripción del vídeo os voy a poner donde he comprado este timbre es de la marca del portero como podéis ver vamos a abrirlo para que veáis que lo que tiene aquí podéis ver las características y es bastante más grande de lo que yo pensaba aquí lo podéis ver dentro viene el manual de cómo instalarlo aquí viene el proceso de instalación abrir la tapa donde conectar el par de cables que necesita el timbre y lo más importante de todo esto es en las bornas en donde tenemos que conectar nuestro telefonillo el zumbador veis que es un zumbador de 12 voltios lo primero que voy a hacer antes de colocar el cable hasta donde va a ir el timbre definitivamente vamos a probar a ver si este zumbador funciona realmente con el telefonillo que tenemos porque nos podemos llevar alguna sorpresa de que el modelo del zumbador no corresponda o no sea compatible con el modelo del telefonillo aquí podéis ver la referencia del timbre la marca tex está en torrejón dar 2 en madrid y aquí vienen pues un poco todas las referencias por si lo queréis buscar alguno en otra tienda voy a abrir el timbre a ver qué conectores tiene aquí no tiene ningún conector nada más que el tornillo para sujetarlo a la pared y en la otra parte tenemos los dos contactos del zumbador y el tornillito para sujetarlo también en la pared no sé si podéis ver ahí en el interior tiene una pequeña bobina con la chapita que zumba cuando recibe tensión pero el cable es un cable de telefonía de toda la vida muy finito para que no se vea por la pared y vamos a conectar los dos cables aquí aquí podéis ver cómo queda conectado el cable bueno vamos a abrir el telefonillo tiene aquí un tornillo cada telefonillo se abre de una manera distinta levantamos y aquí tenemos los contactos tal como nos indicaba el fabricante el nuevo timbre lo tenemos que conectar en los contactos 1 y 2 podemos ver aquí el timbre anterior el que tiene el telefonillo y si nos fijamos en los cables efectivamente estos cables vienen al contacto 1 y 2 vamos a conectarlo ahí aflojamos el tornillo metemos el cable y apretamos conectamos el segundo cable y ya lo tendríamos montado voy a cerrar temporalmente el telefonillo colgamos y una vez colocado el telefonillo en su lugar necesitamos que alguien baja a la calle y le dé al botón para comprobar que el timbre auxiliar funciona bueno vamos a esperar que alguien baje y le a ver si suena aquí y suena el telefonillo original dale en este caso el timbre no está sonando le noto que vibra pero aparentemente no sé si es porque tiene mucha caída de tensión el cable o lo que sea pues ahora mismo el timbre no está funcionando bueno ya lo tengo solucionado esta chapilla estaba bastante separada de la parte del timbre y cuando recibía tensión pues no se oía casi darle al timbre darle al timbre ahí podéis ver cómo funciona ahora perfectamente vuelve bueno ahora tan solo nos queda instalar el cable en su lugar y colgar el timbre en su sitio bueno en mi caso ya podéis ver que lo tengo ahí atornillado pegado al pecho y he hecho un taladro en la pared muy pegado al techo para llevar el cable por detrás de una moldura hasta el telefonillo bueno en mi caso el cable lo he metido por ahí por detrás de esa moldura lo he pegado con silicona caliente sale por esa parte de aquí y también pegado con silicona caliente llega el telefonillo ahora nos queda terminar la conexión con el teléfono seguro que alguien me puede decir que lo podía haber puesto con unas grapas que es más fiable que pegarlo con un poquito de silicona térmica pero bueno en este momento no las tenía a mano y esta solución pues creo que queda bastante bien además al no verse las grapas pues queda incluso más estético no ha hecho falta ni siquiera canaleta bueno ahora tenemos que meter este cable por un lugar que no nos estorbe para cerrar correctamente el telefonillo lo vuelvo a abrir quitamos el tornillo otra vez y ahora vamos a meter el cable por detrás del telefonillo que hay hueco para meterlo por aquí corto el cable por aquí y lo conecto siempre voy a dejar un poquito de cable de sobra por aquí por si luego hay alguna avería o similar meto el cable por aquí veis que no va a estorbar para nada para cerrar el telefonillo y cerramos el telefonillo esto cierra hacia arriba hay que meterlo en la parte superior cerramos aquí ponemos el tornillo y ya tenemos la instalación finalizada esto lo voy a meter por ahí dentro y ya quedaría nuestro timbre perfectamente instalado tan solo nos queda verificar el funcionamiento después de hacer la instalación completa el cable que no sé si se ha visto en el vídeo lo he metido por aquí que había hueco por detrás del telefonillo bueno voy a mandar a alguien que vuelva a dar otra vez al botón del portero automático a ver si suena veis que funciona perfectamente la otra vez con esto ya tenemos nuestro timbre auxiliar perfectamente instalado como siempre os digo espero que el vídeo os haya gustado si ha sido así darle a me gusta dejar vuestros comentarios compartirlo con la gente a la que le pueda interesar y no os olvidéis de suscribiros a mi canal y darle a la campanita para que youtube os avise cuando suba nuevos vídeos ahora que se veis que es un vídeo en el vídeo y entonces nos vemos en el león un vídeo que es lo que nos vemos en el vídeo nos vemos en el vídeo un vídeo un vídeo un vídeo Gracias.